Hola que tal de nuevo a Vídeo Grandosis Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí de nuevo con otra vídeo review de un sensacional terminal que todo el mundo está hablando de él y estábamos esperando como agua de mayo como veis aquí tengo esta orange box cajita naranja la cual contiene el Xiaomi Mi4C un terminal que pasamos a analizar una completa análisis y video review en la cual vais a verlo funcionar a modo real nada de adornos, nada de montajes videográficos, ni montajes fotográficos, ni nada por el estilo sino una review real de como se comporta el terminal en situaciones reales como jugar a juegos, abrir aplicaciones ver que cámara tiene, etc. etc. pues bien vamos a comenzar como siempre por el unboxing del terminal el cual nos llega en esta agradable cajita de color naranja con el logo de Mi a primera instancia bien, la vamos a abrir bueno, el terminal ya sabéis vosotros que lo he estado probando durante unas semanas o sea que lógicamente ya la he abierto antes pero bueno lo he vuelto a poner todo aquí tenemos el terminal que como veis viene bien protegido y con sus pegatinas aquí para que veamos que es todo original y procedente de Xiaomi si levantamos este cartoncito podemos ver que ya nos da la pista al ver este voy a sacar todo al ver este pinchito aquí de que es un terminal que la batería es fija o sea no es una batería extraíble bueno, viene con estos catálogos recomendaciones, etc. etc. y unas instrucciones rápidas vamos a dejar aquí al lado después vemos que viene con el cargador el cargador plano o sea que vamos a tener que comprarnos aparte que vale más o menos un euro un adaptador para el enchufe europeo o sea el enchufe redondo vamos a dejarlo aquí y otra de las cosas que viene que tenemos que tener en cuenta sobre todo si tenemos accesorios es que viene con el nuevo cable el cable USB type C o sea un USB que es reversible es muy cómodo gran transferencia de velocidad de transferencia de datos pero bueno no nos va a servir para ningún teléfono más que los que tengamos con tecnología o sea con esta nueva tecnología USB type C que es un cargador es un cable que es reversible si lo enchufamos al Xiaomi podemos ver que lo podemos enchufar así aparte de que es muy buena la sujeción que tiene y también lo vamos a poder enchufar de manera reversible aunque la gran pega es que aunque este Xiaomi tenga conectividad por ejemplo USB OTG para conectar un pendrive vamos a necesitar de un adaptador del USB normal al USB type C si no no lo vamos a poder utilizar y bueno como veis esto es todo con lo que viene el Xiaomi Mi 4C no viene ni con auriculares ni con nada más ni protector de pantalla ni nada más que esto que podemos ver aquí bien una vez realizado el lógico unboxing de este Xiaomi Mi 4C vamos a comenzar echando un vistazo a su diseño exterior un terminal muy pero que muy compacto cuenta con 5 pulgadas de pantalla una pantalla IPS con resolución Full HD o sea 1920x1080 línea la cual nos da una densidad de píxeles de 480 píxeles por pulgada el terminal como os digo es muy compacto muy llevadero está orientado para gente que no quiere de los llamados fablers que se han puesto de moda que son terminales de ya 5,5 pulgadas 5,6 5,7 pulgadas este es un terminal de 5 pulgadas de pantalla pero de pantalla útil ya que cuenta con 3 botones capacitivos o sea los botones están fuera de la pantalla en cuanto a las medidas de terminal tenemos un terminal que como os digo es muy compacto y llevadero tan solo mide de ancho 13,81 centímetros por 6,96 centímetros de ancho por 13,81 de alto y en cuanto a su grosor cuenta tan solo con 7,8 milímetros de grosor un terminal acabado en plástico voy a quitarle aquí esta pegatina un terminal acabado en plástico pero que o sea nos da muy buenas sensaciones en cuanto a su calidad de construcción hay que tener en cuenta que la única pega que le puedo ver al terminal es que esta parte de atrás es muy buena al tacto en plan de construcción pero es muy resbaladiza nos da la sensación de que en cualquier momento se nos puede resbalar de las manos bien aprovechando que lo tenemos volteado vamos a ver como en la parte de atrás como es lógico contamos con el logo de Xiaomi el logo Mi y aquí un gran altavoz que es muy potente y da una buena calidad de sonido y aunque parezca mentira incluso poniéndolo boca para abajo no vamos a perder calidad de sonido ya que cuenta con esta especie de pin que lo hace que quede un poco levantado de la mesa contamos con una cámara de 13 megapíxeles fabricada por Samsung que hace unas fotos excepcionales y un doble flash LED incluido la apertura focal de esta cámara es de 2.0 en cuanto a su parte de adelante contamos con el sensor de proximidad el altavoz para llamadas el sensor para cancelación de ruido y contamos con una cámara delantera esta no tiene flash LED incluido y es de 5 megapíxeles también fabricada por Samsung podemos ver que aquí a mano izquierda vemos este elegante logo de Xiaomi el logo de Mi en color plateado si le damos ponemos del lateral el terminal lo miramos del lateral su lateral derecho contamos con dos botones el botón power que a la vez es de bloqueo desbloqueo y volumen más volumen menos estos botones no a ver el botón sobre todo de volumen más volumen menos no es un botón que se sienta de gran calidad pero bueno es un botón que hace su función perfectamente y cuando nos acostumbramos a él funciona muy bien en la parte de arriba tenemos un puerto infrarrojos ya que incluye un mando de distancia el mic remote que lo vamos a poder conectar con muchas cadenas de música televisiones etc por marcas de una manera muy fácil y el jack 3,5 milímetros para la conexión de auriculares o altavoces externos por el lado izquierdo del terminal como veis tenemos esta hendidura esta slot para meter el pincho y aquí van a ir las dos tarjetas micro sim ya que cuenta con dual sim totalmente funcional en España ya que cuenta con dos números de e-mail abajo tan solo nos queda ver que tenemos el micrófono cancelación de ruido y el USB type C bien pasamos ya a encender el terminal y vais a ver como cuenta con una sensacional pantalla IPS con resolución Full HD o sea 1920x1080 píxeles un táctil que es muy bueno al tacto responde muy bien y como veis tenemos la interfaz MIUI V7 que la verdad está muy conseguida y cuando te haces a ella es una capa de personalización que tiene muchas posibilidades como veis tenemos doble telón de notificaciones donde tenemos acceso a la música y a los toggles todo esto lo podemos configurar a nuestro gusto desde los ajustes y si deslizamos así aquí recibiríamos las notificaciones así como podemos ver el acceso directo al reloj y administrar las notificaciones ya que tenemos un acceso directo para que desde aquí regulemos las notificaciones que nos llegan al teléfono si nos vamos a los ajustes podemos ver como el tema es totalmente MIUI donde todo está modificado no tiene nada que ver con el Android normal excepto el primer menú todo lo demás vamos a tener que hacernos a la idea de que es diferente aunque de seguida vamos a cogerle la mano y vamos a disfrutar mucho con este teléfono si nos vamos a acercar el teléfono vamos a ver que el modelo es el Mi 4C este es el modelo de 16 GB y 2 GB de RAM aunque hay otro modelo de vitaminado de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno como veis versión Mi V7 que está basada en Android 5.1 o sea 5.1 es un terminal que la verdad a mi me tiene enamoradito tiene un rendimiento excepcional y para el uso del día a día es un terminal muy pero que muy bueno vamos a irnos para acabar de mirar sus especificaciones técnicas vamos a irnos al test de Antutu vamos a esperar que se abra yo he hecho varios test en este me ha sacado 48.003 puntos pero otro que hice anteriormente me sacó 54.000 puntos casi 55.000 puntos es un terminal que está a la altura de las circunstancias y con un precio muy pero que me he ajustado ya que por apenas 200 euros vamos a conseguir el de 16 GB y 2 GB de RAM y por unos 235 euros vamos a tener el modelo vitaminado de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno si nos vamos a la info podéis ver como el modelo es el Xiaomi Mi 4C Android 5.1 1 de 64 bits reales ya que el sistema operativo está optimizado para esta tecnología y el procesador es el Qualcomm Snapdragon 808 con la Adreno 418 si nos vamos a la memoria RAM vemos como tenemos 2 GB y de memoria de almacenamiento interno son 16 pero quedan libres 11,31 para instalar aplicaciones juegos y multimedia una pega de este terminal es que no cuenta con slot para tarjetas de memoria si seguimos bajando vemos que el Qualcomm Snapdragon 808 es de 64 bits y tiene 6 núcleos que corre a una velocidad máxima de 1,8 la GPU es la GPU Adreno TM418 de Qualcomm y nos da una densidad de píxeles 480 píxeles por pulgada y una resolución Full HD como os he dicho anteriormente cámara delantera de 13 trasera de 5 y una batería integrada una batería que no se puede extraer de 3000 mAh que nos da entre 5 horas 5 horas y media de utilización de pantalla continuada yo lo que estoy utilizando terminal es un terminal que me está durando sobradamente todo el día todo dependiendo del uso aunque si le damos mucha caña también tenemos la opción de carga rápida que en tan solo media horita nos carga el terminal hasta el 75% con tan solo media hora que lo tengamos enchufado la carga completa va a tardar en torno a las 2 horas pero la opción esta de carga rápida que no tenemos que hacer nada más que enchufar el USB tipo C a la corriente de la pared digamos al enchufe de la pared nos va a cargar el terminal en tan solo 30 minutos hasta el 75% para que podamos disfrutar de él sin problemas bien también os quiero explicar una cosita de este terminal que mucha gente se queja de que aunque sea el modelo 4G o sea el modelo LTE no cuenta con la banda 800 la banda 800 es una banda que ya se está empezando a implementar en España para habilitar el 4G a los teléfonos a la cual no va a llegar la conectividad 4G que este terminal o cualquier terminal chino no cuente con la banda 800 en principio no es nada importante porque vamos a seguir contando con la conectividad 4G ya que en España todavía y durante mucho tiempo van a estar habilitadas la banda 1800 la banda 2100 y la banda 2600 que son bandas que este teléfono coge perfectamente para que os hagáis a la idea la banda 1800 y la banda 1800 va a estar todavía activa hasta 2030 la banda 2100 hasta 2020 y la banda 2600 todavía va a permanecer activa aquí en España hasta el año 2030 la banda 1800 y 2100 son las que usan compañías como Yoigo, Orange Vodafone y Movistar o sea todas las compañías que operan en España y la banda 2600 son bandas que aparte de las compañías principales también operan en ellas las llamadas OMV operadoras virtuales como Jastel Ono Euskatel Carrefour Epsinyo etcétera 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 así que si estáis pensando en adquirir este terminal pero os echa para atrás la banda 800 tener en cuenta que os va a funcionar perfectamente el 4G la conectividad LTE y cuando caduquen las bandas estas 1800 2500 2600 en España ya seguramente este terminal haya pasado a mejor vida ya que como os digo hasta el 2020 2030 van a permanecer las bandas 1800 2100 y 2600 activas en España que son bandas que nos permiten conectividad 4G en estos terminales chino vamos ahora con algunos aspectos interesantes que nos ofrece la terminal o sea la terminal la capa de personalización MIUI V7 como veis es una capa de personalización que es prácticamente idéntica al del iPhone o sea al iOS es una capa de personalización que simplemente arrastrando un icono encima del otro vamos a poder crear carpetas como veis si lo pongo aquí encima ya crearíamos una carpeta ya que no cuenta con cajón de aplicaciones y todo lo que vayamos instalando se va instalando en orden añadiendo tantas pantallas de inicio como necesitemos como veis es una capa muy fluida muy elegante y que cuando te haces a ella no la vas a querer cambiar por Android puro eso ya os lo digo que es muy muy intuitiva aparte de contar con la posibilidad de carpetas o la posibilidad de modificarla haciendo el pin to zoom vamos a poder añadir nuevos escritorios añadir widgets cambiar el fondo o toquetear los efectos de las transiciones es una capa muy espectacular y muy útil en cuanto a funciones especiales de este Xiaomi Mi 4C contamos con que si nos vamos a los ajustes como veis es todo diferente excepto el primer menú de Wi-Fi y redes es todo diferente a los menús que conocemos en Android aquí tenemos acceso en primera instancia a lo más usado de Android que serían notificaciones fondo de pantalla temas elegir la fuente elegir el tamaño o pantalla y sonido y vibraciones así como pantalla de bloqueo y los demás ajustes ajustes que usamos también en segunda instancia los más usados lo vamos a tener directamente en la opción ajustes adicionales desde aquí por ejemplo vamos a encontrar para manipular la fecha y hora la seguridad si queremos poner deslizamiento sin seguridad el pin etcétera etcétera el idioma y la entrada operación con una mano batería y rendimiento almacenamiento led de notificación e incluso las opciones de desarrollador o copia de seguridad y restablecer una de las cosas que han integrado nuevo en este Xiaomi Mi 4C es los controles borde que significa esto os lo voy a enseñar muy rápidamente controles borde tenemos en toda esta banda y esta banda en las dos bandas que podemos simplemente haciendo un toquecito así volver a la pantalla anterior o tirar una foto por ejemplo si activamos esto en la en la opción atrás simplemente al dar un toquecito así se nos debería volver a la pantalla anterior vamos a hacerlo desde una aplicación ya la tenemos activada vamos a ir a cualquier aplicación por ejemplo vamos a abrir yo que sé Play Store y una vez abierto si hacemos este toque debería volver atrás al principio al principio cuesta un poquito lo he estado utilizando hasta ahora y me ha ido bien lógicamente cuando estamos haciendo el vídeo siempre pasa lo mismo ahora vamos a hacerlo de nuevo y como ve cuando se le coge el toque pues va bastante bien es como todo son funcionalidades a mi no me acaba de gustar mucho esta funcionalidad no le veo demasiada utilidad si que se la vería por ejemplo si nos sirviera para bloquear la pantalla pero bueno es una opción que tiene al igual que la tiene para por ejemplo tomar una captura o sea una captura una fotografía también lo podemos activar en el modo fotografía a mi no me acaba de gustar en ninguna de las dos opciones y como veis aquí simplemente al hacer así tomaríamos la foto a mi no me acaba de gustar pero bueno hay mucha gente que si que le gustan estas chorraditas ya os digo que si esto estuviera implementado por ejemplo para hacer así y bloquear la pantalla sería fenomenal bueno como podéis ver aparte en ajustes adicionales a ver si encuentro la opción donde tenemos una no esto estará en pantalla o pantalla de bloqueo vamos a ir para atrás pantalla de bloqueo bloqueo pantalla he puesto ninguno podemos poner patrón pin o contraseña o sea ninguno sería deslizar y también tenemos el modo smart cover para que se apague la pantalla cuando ponemos cuando tapamos la pantalla como podéis ver ahora mismo no sé dónde está esa opción el terminal tiene habilitado hay una opción en ajustes que ahora mismo no encuentro que tiene habilitado para que no gastemos el botón simplemente dando los toques despertar el terminal eso os puedo asegurar que está en sus ajustes aunque ahora mismo no sé deciros dónde exactamente también tenemos una opción muy muy pero que muy buena que voy a ver si esta sí que la tengo que encontrar donde en pantalla aparte del brillo podemos poner el brillo automático o ponerlo como queramos tenemos el modo lectura que nos va a aplicar un filtro según la hora del día para que no sufran nuestros ojos también podemos manipular el color y el contraste podemos ponerlo frío o caliente y aumentar el contraste según nosotros queramos tenemos protector de pantalla aquí tenemos el doble toque para despertar la opción que os he dicho antes y la rotación automática y si nos vamos a modo niño podemos habilitar un modo niño donde vamos a bloquear aplicaciones para que el niño no entre en ellas o sea le podemos dejar el terminal tranquilamente a nuestro niño que no va a poder entrar en esas aplicaciones que marquemos aquí que más tenemos otra opción muy interesante a ver si la encuentro por aquí operación con una mano si entramos en operación con una mano vamos a poder seleccionar el tipo de terminal que vamos a utilizar para poder utilizarlo simplemente con una mano y de una manera muy rápida esto os lo voy a poner ahora para que lo veáis podemos convertir este terminal en un terminal de 4 pulgadas o de 3 pulgadas y medio simplemente ya viene habilitada por defecto esta función vamos a irnos hacia atrás y os voy a enseñar como se activa esta función simplemente ahora queremos utilizar el terminal para que no tengamos como veis con una mano no llegamos a todos los sitios del terminal queremos hacer algo que necesitamos solo utilizarlo con una mano ya que la otra mano la tenemos ocupada pues lo que vamos a hacer es hacer este este recorrido o sea un deslizamiento desde el botón home hacia la izquierda o hacia la derecha ya que si lo hacemos aquí nos va a cambiar y como veis yo lo tengo habilitado para 3,5 pulgadas también lo podemos habilitar para 4 que llegaría por aquí y como veis el terminal se ha convertido en un terminal más pequeñito el cual como veis ahora sí que podemos utilizarlo todo con una mano simplemente haciendo así vamos a entrar las notificaciones voy a usar las dos manos para que lo veáis mejor vamos a entrar las notificaciones y todo se ha convertido en más pequeñito es totalmente funcional y nos va a servir todo lógicamente se ve más pequeñito como si fuera un terminal de 3,5 pulgadas de pantalla los botones los seguimos teniendo aquí lógicamente no nos han pasado la pantalla ni nada por el estilo pero como veis es una funcionalidad muy buena para cuando tan solo tenemos la opción de utilizar una mano lo podemos poner al lado izquierdo o al lado derecho y si queremos volver al modo normal simplemente es haciendo el deslizamiento desde afuera o sea desde derecha al centro o desde izquierda al centro es una opción muy buena muy a tener en cuenta que cuando se le coge el truquillo como veis va muy bien si ahora lo pongo en este lado para volver tendríamos que hacer así bien seguimos analizando este Xiaomi Mi 4C y como os digo vamos a seguir con aplicaciones propias de Xiaomi que son la verdad muy buenas si nos vamos a la carpeta herramientas vamos a ver como aparte de la aplicación de actualización que como podéis ver aquí nos comprueba las actualizaciones de manera automática y ya nos ha saltado la 5, 10, 16 semanal ya que hace bien poquito os enseñé como rotearlo como instalar el recovery y como actualizarlo para limpiar este terminal de todas las aplicaciones chinas que por defecto nos viene como veis esa misma actualización nos sirve para descargar la OTA y poder o sea nos habilita las OTA y podemos actualizar tranquilamente cada semana si queremos ya os digo que tampoco es aconsejable actualizar cada semana si sobre todo notamos que el terminal nos va correctamente bien dicho esto quiero comentarles que por ejemplo hay aplicaciones muy buenas de Xiaomi como por ejemplo el My Remote que es como el Quick Remote de LG nos va a servir para sincronizar y controlar muchos aparatos electrónicos como televisiones equipos de música ordenadores simplemente clicando aquí y buscando la marca del televisor e intentando sincronizarlo con las diferentes opciones que nos da y otra opción muy buena es la opción seguridad desde esta opción vamos a poder utilizar muchas muchas cosas muy buenas para terminar por ejemplo tenemos un limpiador que aunque parezca mentira funciona muy bien el limpiador que hace que tal y como vamos usando nuestro Android con el paso de tiempo se nos van quedando archivos residuales en la caché archivos de Whatsapp archivos temporales de actualizaciones de paquetes en memoria y como veis ya tenemos aquí de archivos basura 376 megas simplemente de estos archivos podemos limpiar 63,13 megas si le damos aquí nos va a hacer la limpieza de manera automática y vamos a ir liberando esos archivos que no nos sirven para nada también tenemos aquí una opción para limitar el uso de datos como veis el uso de datos nos va a contar los datos siempre no los wifi sino los datos que hemos hecho con nuestra tarjeta con nuestra tarifa de datos yo ya tengo gastado 113,8 megas y yo desde aquí puedo restringir el uso de datos por aplicaciones se nos cargan aplicaciones y vamos a darle que aplicaciones no queremos que usen datos o restringirle el uso de datos aquí tenemos las estadísticas de uso de datos que también es muy útil para ver las aplicaciones que más han consumido y desde aquí tenemos una opción que se llama ahorro de datos donde podemos ahora mismo está desconectado pero podemos conectarlo y activar tal y como nosotros queramos poniendo todos los parámetros correctos yo no lo voy a activar porque no me hace falta con la tarifa de datos que tengo de momento nunca me ha hecho falta ahorrar en datos otra de las opciones es lista de bloqueo desde aquí vamos a poder bloquear mensajes y llamadas de una manera muy fácil desde aquí entramos en los ajuntes de la aplicación y vamos a poder hacer una lista de bloqueo reglas filtro de palabras clave números bloqueados excepciones etc esto es para que cada uno lo haga a su gusto pero está muy bien que lo incluya en las ROMs MIUI la opción de seguridad también tenemos aquí opciones de la batería donde como veis está al 71% y reza que nos quedan dos días y tres horas restantes siempre según el uso que le estamos dando aunque veáis aquí que no tengo cobertura tened en cuenta que aquí en mi casa no hay cobertura con ningún móvil estoy en una zona de montaña y no cuento con cobertura de red de ningún móvil por eso siempre estoy conectado al wifi tenemos perfiles de batería donde vamos a poder seleccionar los perfiles que queramos pues en cuanto a los perfiles de batería tenemos un economizador de batería donde lo tengo activado para que se active al 20% y si la batería está baja o sea al 20% se activaría al modo maratón que el modo maratón desconecta toda la conectividad excepto que nos deja la conectividad de llamadas y mensajes para que el terminal dure más y también tengo activada la opción de desconectar cuando se esté cargando o sea aunque esté aunque esté en modo activado cuando se esté cargando el terminal pues pasará al modo normal ¿qué más contamos? contamos con el programado para el cambio de perfil desde aquí podemos programar cuando cambiamos el perfil por ejemplo por la noche podemos poner el perfil maratón o bueno esto es a a nuestro gusto y cuando acabe ese periodo pues volver a tal perfil ¿vale? todo esto son opciones muy muy buenas y también una opción que lógicamente esta opción viene en todos los terminales con procesador MediaTek pero es raro que vengan en terminales con procesador Snapdragon que es el programar encendido y apagado del terminal este terminal tener en cuenta que aunque si tenemos una alarma programada aunque apaguemos el terminal este sí que se va a encender y nos va a notificar la alarma o sea va a sonar la alarma a diferencia de otros Android la ROM Xiaomi tú programas una alarma para las 7 de la mañana y aunque tengas el terminal apagado se va a encender y nos va a notificar la alarma otra de las opciones dentro de esta opción de seguridad gran opción es la opción que tenemos para escanear virus simplemente le damos a escanear y nos va a hacer un escaneo de todo el terminal para buscar virus en L es una opción muy buena yo le hice anoche y bueno todo bien funciona perfectamente que más tenemos la opción de permisos por defecto cuando llegue este terminal no va a tener la opción de acceso ROT ya que viene con una ROM china yo os recomiendo que sigáis los tutoriales que colgué el otro día para conseguir ROT y conseguir cambiar el recovery desde el TWRP que vais a poder hacer muchas más cosas y vais a meter esta ROM que funciona sensacional la única pega que tiene esta ROM que de momento en esta actualización no funciona la radio FM es imposible que funcione supongo que la actualización siguiente la 5.10.16 que ya hemos recibido todavía no la he instalado ya que el terminal me va de fabula y no quiero instalarla de momento supongo que ya tendrá corregida la radio pero bueno si no sois de radio de radio física utilizáis la radio online no tenéis nada que temer lo dicho en esta opción tenéis el inicio automático de aplicaciones donde podéis habilitar que las aplicaciones se inicien de manera automática sin permiso nuestro simplemente habilitando desde aquí y los permisos que nos han pedido las aplicaciones desde aquí vamos a poder controlar todos los permisos que tienen todas las aplicaciones por ejemplo si le doy a permisos y selecciono undo to benchmark vamos a ver que tiene permiso o sea no en este caso no tiene permiso para enviar MMS porque no se lo ha habilitado desde aquí vale y bueno esto es en sí lo que nos ofrece la aplicación seguridad de Xiaomi una aplicación muy buena dentro de las aplicaciones propias de Xiaomi también son buenas la actualización que nos da muchas opciones aparte de comprobar las actualizaciones periódicamente también tenemos opciones clicando en esos tres puntitos para descargar el paquete de actualización que nos salta seleccionar un paquete de actualización que hayamos metido nosotros manualmente en la memoria interna ajustes de la actualización nos da la opción para reiniciar el modo de recovery y el resumen de las actualizaciones dentro de esta carpeta también tenemos la opción reloj la opción grabadora que va muy bien la opción radio FM que esta no va bien la carpeta de descargas y después tenemos la aplicación por ejemplo temas desde el cual vamos a poder seleccionar temas online para cambiar todo el aspecto de nuestro terminal de nuestro Xiaomi por defecto nos viene con cinco temas que podéis ver aquí yo tengo habilitado el primero pero bueno vamos a poder habilitar el que queramos simplemente con clicar y darle a aceptar bien una vez visto todas las aplicaciones propias que nos ofrece Xiaomi que son unas aplicaciones muy buenas vamos a abrir alguna que otra aplicación por ejemplo para ver como funciona la multitarea de este terminal por ejemplo vamos a abrir la aplicación Twitter vamos a esperar que cargue ya la tenemos cargada como veis el rendimiento terminal es muy muy bueno sobre todo el táctil y la velocidad de procesamiento vamos a dejarla en segundo plano dándole al botón Home vamos a abrir Facebook ya está cargada perfectamente y como veis el táctil es espectacular la pantalla es muy buena da muy buenas sensaciones vamos a abrir ahora por ejemplo voy a salir de esta carpeta y me voy a ir a Telegram y voy a aprovechar para abrir el grupo de Telegram de Android 6 ya lo tengo abierto vamos a dejarlo en medio o sea vamos a dejarlo abierto y si le damos al botón izquierdo es el botón de la multitarea como veis todas estas aplicaciones las tenemos abiertas una opción que nos da la multitarea de Xiaomi es que haciendo así esa aplicación no la va a matar o sea no la va a matar cuando cliquemos aquí si ahora clico aquí va a hacer una limpieza de todas las aplicaciones que están abiertas excepto las que yo he protegido si volvemos a hacer así la dejamos por defecto que si damos ahora sí que la borraríamos digamos de la caché y ahora simplemente clicando vamos a hacer un cambio rápido vamos a ver veis como todas las respeta abiertas y cambiamos entre ellas de una manera muy rápida aunque no sea una multitarea muy muy espectacular en cuanto a la vista esta es muy útil muy rápida y cuando te haces a ella cuando te haces a los ajustes y a estas funcionales de Xiaomi va la verdad que muy muy rápido y muy espectacular pues bien vamos a ver que tal rula este Xiaomi Mi4C en cuanto al sonido se refiere es un sonido que a mi me gusta bastante es un sonido potente alto como vais a comprobar vamos a irnos ahora por ejemplo a Youtube y vamos a ver cualquier vídeo del canal de vídeo de Androsis Video más que nada lo hago de esta manera para que Google no nos bane el vídeo ya que si ponemos cualquier tipo de canción seguramente nos baneará el vídeo y nos pedirá derechos de autor vamos a irnos a los últimos vídeos subidos y por ejemplo vamos a ver este Thean Ninja Mortal que subí ayer voy a poner el volumen al máximo ya está hola que tal de nuevo amigos y soy Francisco Ruiz una vez más y estoy aquí de nuevo con todos vosotros como veis es un sonido alto y claro un sonido muy potente que incluso en situaciones de ambientes ruidosos estamos en el bar estamos en una cafetería en un centro comercial vamos a escuchar perfectamente tanto si estamos viendo un vídeo escuchando una canción o las notificaciones o tonos de llamada la vamos a escuchar perfectamente e incluso el pin este que tiene aquí detrás que prácticamente no se nota es un pin que tiene aquí justo debajo del altavoz hace que el propio altavoz no pierda sonido cuando lo apoyamos bueno no pierda demasiado sonido cuando lo apoyamos en una superficie plana ahora mismo lo vamos a hacer para presentarles un juego que a mi me está gustando bastante tanto a nivel de gráficos como a nivel de jugabilidad aunque esto último cuesta un poquito de controlar al principio hasta que no llevamos unas cuantas partidas no vamos a lograr como veis aunque lo haya apoyado en la superficie plana no pierde potencia de sonido es un sonido muy bueno alta calidad no es un sonido estéreo ni el sonido que ofrecen los terminales por ejemplo de HTC con su bomb sound pero es un muy es un muy buen sonido como veis solo hago que recibir notificaciones no quiero conectar o sea no quiero poner el modo vuelo ya que perdería la conectividad wifi y aquí en mi casa es lo único que tengo disponible vamos a pasar de las notificaciones que ya me tienen un poquito harto bien y como os digo es un terminal muy fluido que os va a encantar vamos a pasar ya a la prueba de la cámara fotográfica para despedir esta completa videorevill que como podéis ver es una pasada de terminal continuamos con esta videorevill real del xiaomi mi4c en esta ocasión dedicándole unos minutos de atención a su cámara integrada una cámara trasera que como os he dicho antes de 13 megapíxeles y la delantera de 5 megapíxeles la trasera cuenta con una apertura focal de 2.0 es una fábrica es una cámara fabricada por samsung y tiene un doble flash led incluido la cámara de xiaomi como veis acceder a sus ajustes es muy sencillo aquí tenemos el modo hd recendido lo podemos poner automático o lo podemos poner apagado si hacemos el deslizamiento desde la izquierda a la derecha vamos a poder que tenemos las opciones de modo panorama cuenta atrás modo audio o sea seguimiento de audio modo manual modo degradado modo embellecedor modo noche efecto diora o algo así y ojo de pez es una cámara que tiene muchas funcionalidades de la cual para entrar a los ajustes simplemente vamos a presionar el botón de recientes pero mantenerlo presionado y contamos con muchos ajustes como podéis aquí guardar localización sonido de la cámara modo de disparo rápido marca de tiempo línea de referencias canal código QR etc etc podemos manipular contraste saturación nitidez el desentrelazado funciones de los botones de volumen y funciones de detección facial con esto activado nos va a decir o a intuir cuando tomamos una fotografía a una persona la edad de esa persona y el sexo es una chorradita pero bueno está bien la cámara tiene un enfoque bastante rápido y la captura la hace muy pero que muy rápido simplemente clicando aquí vamos a ir a la galería y vamos a ver como las capturas que toma bueno están bastante bastante bien como veis aquí son capturas muy rápidas vamos a ir a ver ahora los vídeos que he grabado tanto con la cámara de vídeo delantera con la cámara trasera y las fotografías que he realizado ahora como veis estoy haciendo la prueba de vídeo con la cámara de vídeo que también sirve para el sonido del terminal con la cámara delantera de 5 megapíxeles también es una cámara fabricada por Samsung y que bueno es una cámara muy resultona y a la altura de las especificaciones técnicas de este terminal Android que va a dar muchísimo muchísimo que hablar de aquí en adelante como veis la grabación es muy buena con la cámara delantera de 5 megapíxeles cuidado con los mensajes es muy buena con la cámara delantera de 5 megapíxeles vamos a pasar a la cámara trasera de 13 estamos en el mismo lugar de siempre donde suelo hacer la prueba fotográfica y la prueba de la cámara de vídeo estamos grabando vídeo como veis con la cámara trasera de 13 megapíxeles del Xiaomi Mi 4C una cámara que enfoca perfectamente y nos ofrece una calidad Full HD como veis estamos haciendo cámaros de luz y la cámara enfoca perfectamente incluso es muy rápido en el zoom y no pierde calidad como podéis ver aquí y tampoco se vea demasiado vamos a hacer una bajada estas fotos que he tomado serían en fotos con el HDR habilitado y como veis la calidad de la foto es innegable una calidad muy buena unos colores muy vivos unas fotos muy reales la verdad es que esta foto me encanta esta también sería en modo bueno aquí la cámara delantera no se puede habilitar en modo HDR esta sería en modo normal con la cámara delantera de 5 como veis también es una cámara que hace unas selfies muy muy buenas como veis al ampliar tampoco se ven puntitos ni nada por el estilo estas ya serían con modo HDR habilitado que como veis los colores que nos ofrece son espectaculares vamos a pasarle a las hojas que es el trozo que me encanta y como veis unos colores muy vivos en modo HDR habilitado aquí seguiría habilitado en modo HDR ya os digo que es espectacular la cámara si queréis una buena cámara este terminal tiene una cámara excepcional y bueno aquí ya pasaríamos a una foto normal sin el modo HDR activado o sea aquí estaría deshabilitado veis que la calidad es innegable vamos aquí a la fotito de las hojas y como veis al no tener habilitado el HDR si la foto es muy buena pero los colores no son tan vivos no son tan reales tan vivos lo veis si la comparamos con la foto tomada en HDR no tiene color esta es sin HDR y vamos a ir a la siguiente que es HDR como podéis ver el color es infinitamente mejor esta sería modo HDR y me encantan las fotos que hace este Xiaomi Mi 4 si nos vamos también de nuevo a la interfaz de la cámara como veis para cambiar simplemente clicando este botón y para cambiar de cámara la cámara delantera sería clicando en este circulito lo último que nos queda por explorar de la cámara por comentar de la cámara es haciendo este deslizamiento que tenemos estos filtros para aplicar en vivo por ejemplo puedo poner el filtro este de aquí y se nos va a aplicar en vivo incluso a la grabación de vídeo podemos grabar un vídeo con este filtro bueno en los vídeos no va el filtro ya me columpio aquí un poquito los filtros tan solo son útiles para las fotografías pero como veis aquí es una auténtica pasada poder hacer una fotografía directamente ya aplicando estos filtros como veis este es espectacular este modo de dibujo aunque ya llevo rodando con este terminal más de una semanita y ya lo habéis podido ver en diferentes vídeos en los cuales he subido sobre todo explicando os juegos o sea recomendando os juegos no puedo dejar escapar la ocasión para enseñarles como se desenvuelve jugando a algún juego en este caso no me he instalado los juegos que he subido siempre que son el de Artigget y el de Angry Beast Go ya que no me ha dado tiempo y bueno voy a abrir los juegos que he estado utilizando con los cuales he hecho la videorevieve en el canal Anducir Video por ejemplo aquí tenemos el juego de Geometry Dash vamos a echar una partidita he entrenado un poco desde el vídeo ahora por lo menos me paso esto bastante bien como veis la jugabilidad es un terminal que aunque estos sean juegos bastante sencillos es un terminal capaz de mover cualquier tipo de juego sin dificultad vamos a abrir este de los ninjas que también os presenté ayer ya veis que el sonido es impecable lástima me ha matado el sonido es una pasada no tiene nada que envidiar a otros terminales la jugabilidad es muy buena no quiero bajar el sonido para que escuchéis bien como suena la jugabilidad es muy buena tanto juegos casuales como cualquier tipo de juego y la verdad es que es un terminal muy 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 bueno sobre todo teniendo en cuenta su precio de venta al público vamos a ver si esto me deja matando nada no hay manera ya digo que soy muy malo jugando a juegos pero bueno si buscáis un terminal que sea apto para jugar a juegos y muchas cosas más este terminal es una auténtica pasada vamos a acabar abriendo google maps y su gps tiene gps y a gps incorporado con tecnología colonas y es una auténtica pasada te localiza nada más abrir el terminal y sus indicaciones de giro a giro también funcionan muy bien no tienen ningún tipo de fase y bueno su procesador Qualcomm Snapdragon 808 y su chip gps funcionan realmente muy bien un terminal que me encanta y que desde aquí Android 6 no puedo hacer más que recomendárselos muy encarecidamente pues bien ya habéis visto la video realidad de cómo se comporta este sensacional terminal Android un claro oponente un claro un claro competidor con el recientemente presentado Nexus 5X ya que en cuanto a características técnicas son prácticamente similares por no decir calcados con la gran diferencia de que mientras el terminal de google su modelo más básico lo podemos encontrar por cerca de los 380 euros este terminal en su modelo más básico el modelo de 16 gigabytes lo vamos a poder encontrar por unos 210 euros al loro 210 euros y su modelo de 3 gigabytes de memoria RAM y 32 de memoria de almacenamiento interno lo vamos a encontrar por en torno los 230 euros así que ya sabéis Xiaomi Mi 4C un terminal que nos ha gustado bastante y un terminal que va a tener mucho que decir de ahora en adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!